Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada, es importante. Sonder, vestimos el juego. Bueno, buenas tardes. Ahora sí, comenzamos con un domingo más de la licuadora deportiva. Juan, ¿estás por ahí? Estoy por acá. Bueno, por supuesto, un saludo a todos por allí. A Nico, a John, que están haciendo la operación, la puesta en escena. Hola, Flor. Un placer volver a encontrarnos. Y vamos a arrancar la licuadora de hoy con el segmento Valor Argentino, auspiciado por Sonder Argentina, donde contamos las grandes historias que tiene el deporte argentino. Y, Flor, tenemos a una gran protagonista, ¿no? Que hemos tenido la suerte de poder ver en vivo jugar en los Juegos Panamericanos y en la primera participación histórica de las Panteras en los Juegos Olímpicos. Sí, una referente del volei nacional, capitana, ex capitana en este momento de la selección argentina de volei. Y hablamos de Yael Castiglione. Exactamente. Y vamos a comunicarnos con Brasil. Ahí está Yael, que imagino, se levantó hace poquito de la siesta un domingo y encima con los Mellis. Hola, Yael. Te saluda, Juanjo. Un placer tenerte de nuevo en la licuadora. Hola, Juanjo. Hola, Flor. Qué lindo volver a escucharlos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Estamos contentos también de escucharte. Ha pasado tanto tiempo. Después de lo que fue un frenético final de ciclo olímpico, después de lo que fue la participación en los Juegos Panamericanos para las Panteras, haberlas podido ver en la primera participación histórica del volei femenino en Ríos fue algo emocionante para nosotros. Y ahora con una nueva vida, ¿no? ¿Cómo estás viviendo este presente, Yael? Sí, la verdad que sí. Fueron muchos años frenéticos, como muy bien lo describiste vos. Y no fue de una forma distinta en estos últimos años, lo debo reconocer. Bueno, estos últimos años acá, como madre de mellizos, como para que me sea fácil la primera experiencia. La verdad que, bueno, viviéndolo a full desde un lugar muy lindo, muy sano, muy tranquila, sabiendo que pude cerrar por el momento, ¿no?, parte del paréntesis, mi carrera para poder dedicarme a esto y habiéndolo, bueno, dejado todo ahí con las panteras en mi carrera personal y profesional en el exterior y ahora pudiéndome abocar al cien por cien a mi familia. Yae, contanos cómo se dio la decisión, cómo tomaste la decisión de decir, bueno, dejo por un tiempo o definitivamente el volei porque quiero ser mamá. ¿Cómo lo trabajaste vos personalmente? ¿Cómo lo trabajaron con Marcus? ¿Tan relacionado el volei también? Bueno, la realidad es que se fue dando a medida que nuestra relación, por supuesto, se fue afianzando. Cuando se dio la posibilidad de tener una chance tan clara de poder ganar una plaza para los Juegos Olímpicos, en ese momento, por supuesto, que estaba toda la energía puesta ahí y una vez que se logró esta clasificación, con Marcus dijimos, bueno, ¿qué hacemos después de esto? Porque si no sería volver a empezar un proyecto de cuatro años donde implica mucha responsabilidad, dedicación y compromiso. Y dijimos, bueno, es ahora o no nunca, pero bueno, ahí vamos a tardar un poco más. Así que la realidad es que fue algo planificado, es decir, después de Río se juega esa misma temporada en el exterior y no busquemos contrato porque vamos a buscar tener hijos, obviamente. Y bueno, así fue, nos mudamos, vinimos a vivir a Brasil y ahí me sacé el chip de deportista profesional y empecé a vivir esta vida nueva, raro, la verdad, pero al principio fue duro adaptarse a un nuevo país donde no conoces a nadie, arrancamos de cero, pero bueno, nos fuimos armando en el lugar que elegimos y las cosas por suerte se fueron dando como las teníamos proyectadas. Bien, bien. Estamos hablando con Yael Castiglione, histórica, representante de las Panteras, que ha participado, bueno, en la histórica también clasificación a los Juegos Olímpicos de Río en la última edición. Yael, imagino que como mujer y habiendo proyectado la posibilidad de poder ser madre, haber tomado la decisión de dejar el deporte no debe haber sido tan duro dentro de un contexto difícil porque para cualquier atleta y sobre todo para ustedes, nosotros ya lo sabemos, el deportista amateur tiene una relación íntima con la disciplina que practica, porque lo hizo desde muy chico, porque puso muchas cosas para poder estar donde está y dejó otras, por supuesto, pero también habrá sido un cimbronazo para vos, ¿no? Más allá, se habrá dado una situación de alegría inmensa por ser mamá y el hecho de alejarte del deporte, ¿no? Sí, te voy a ser totalmente sincera. Yo, en lo personal, terminé muy agobiada el ciclo olímpico que concluyó con mi temporada en Polonia, ¿no? O sea, terminó en mayo del 2017, digamos. Fue un agotamiento psicológico y físico muy grande con el que terminé, en el cual ya las últimas semanas iba a entrenar totalmente desganada y la verdad que yo no sé hacer cosas solo por el dinero, que es lo que nosotras salimos a buscar en el exterior. Y la verdad es que, como dije en una entrevista, cuando volví Guillermo me convocó y yo le dije, mira, Guille, yo no voy a estar al 100, y para no estar al 100, estoy a no estar. Así que realmente fue un alivio poder decírselo a Guillermo, que entonces todavía era el capitán del barco, para yo poder dedicarme a esto sin ningún tipo de cargo de conciencia. Entonces, hasta que quedé embarazada pasaron 10 meses, no fue rápido esos 10 meses, fue raro. O sea, decir, ¿cuándo quería visitar a mi ahijado? Y decía yo la fecha que quería ir y no la tenía que programar junto con Guille. Me sentí libre, digamos, en el buen sentido de la palabra. Fueron muchos años, de 12 meses al año, full time, que la verdad que los disfruté mucho cuando pude decidir qué hacer de mi vida, con mi familia y con mis amigos. Hoy, desde otro lugar, tal vez me dan ganas de volver a intentarlo, no solo para que mis hijos me puedan ver jugar, que creo que es algo hermoso, sino para decir, bueno, lo intento y cierro mi carrera deportiva, cuando sea que tiene que ser, pero desde otro lugar. Bien, bien. Te quiero hacer la última relativa a lo que fue el ciclo olímpico para ya preguntarte por esas dos hermosuras y por cómo seguramente se convirtieron en lo más importante de tu vida. Pero, ¿llegaste muy agobiada? ¿Fue muy desgastante el proceso para poder clasificar con las panteras para vos y para el equipo? Sí, fue agobiante porque era mucha responsabilidad. No solo para con el equipo y con el grupo, sino que en ese entonces las panteras habían tomado una magnitud a nivel nacional muy grande, en donde cuando a nosotras nos dijeron, ya se me fue la piel de gallina de lo que voy a decir. Hay gente durmiendo en la calle para poder sacar entradas y ver el ciclo olímpico. Sí, fue tremendo. Fue guau. ¿Viste? Y fue una presión muy grande. Bueno, no mucha gente lo sabe, si lo voy a decir ahora, pero yo una noche antes de jugar el partido contra Colombia, que era como una semifinal, tuve un pre-ataque de pánico. O sea, fueron muchas situaciones estresantes que, bueno, que aún no lo van desgastando. Y volver a imaginarte cuatro años, tenés que estar muy fuerte para decir, bueno, me banco otros cuatro años, no solo de la presión, de muchas cosas también internas del grupo, que uno las tolera y las va llevando por un objetivo en común, en donde seguramente pasan todos los grupos, no hay feeling con todo el mundo, los principios no son iguales en cada una de las integrantes del plantel. Entonces, uno a veces va masticando, llevando situaciones, porque el fin es más fuerte que cualquier cosa que pueda pasar en el camino. Y bueno, una vez que se cumplió el objetivo, nosotras llegamos arriba y lamentablemente no pudimos pasar a los cuartos de final. Cuando terminó eso, yo dije, me parece que es el momento. Bien, bien. Ahí lo escuchamos a una de esas dos hermosuras. Contame un poco cómo fue ese proceso. No vamos a contarle a la gente algo que todos saben, qué significa ser madre, padre, que es algo que te cambia la vida, ¿no? Pero decime algo que te surja de poder verlo a los nenes ahí con vos, de estar disfrutando de esta etapa tan especial que fue buscada y que la pudieron lograr junto a Marcos. No sé si esperaban en la primera ya de cambio dos, pero bueno, llegaron y hay que remangarse, digamos. Mirá, te lo voy a intentar resumir muy brevemente. Yo perdí a mis papás hace muchos años. Cuando tenía 18, perdí a mi mamá, y cuando tenía 21 perdí a mi papá, los dos de cáncer. Por lo tanto, fueron procesos muy fuertes a nivel físico, emocional. Bueno, uno, alguien lo vivió hasta de lo que estoy hablando. Y la verdad que tantos años sin sentir el amor de ellos, hoy lo siento en estos dos hijos hermosos que me regaló la vida, que no ocuparon el lugar de nadie, pero sí me devolvieron mucho del amor que me hizo falta en gran parte de mi adolescencia. Bien. Es una gran comparación y sin dudas es algo tan increíble que, como bien decís, es difícil describirlo, pero creo que has elegido una forma muy conveniente. ¿Cómo es la vida con ellos? ¿Qué disfrutás de darles de comer? Imagino que sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con ellos? ¿Cómo son ellos? Contame un poquito de la intimidad. Bueno, hoy, que ya mañana cumplen nueve meses, debo reconocer que me encanta, sí darles de comer, pero estoy disfrutando mucho más el dar de mamar. Bien. Para mí hay momentos en que ellos están conmigo y toman la teta ya desde otro lugar, no tanto de la necesidad del hambre y sino del contacto. Sí. Es un momento único que realmente estoy disfrutando un montón. Me encanta bañarlos porque a ellos les encanta y me gusta verlos disfrutar. También me gusta llevarlos a la playa, pero la verdad es que comen tanta arena y hacen tanto lío que es un estrés tener que limpiarlos. Pero es un momento en donde ellos se los ven muy libres y relajados en la playa, entonces uno lo disfruta también. El tema es el después. Y ahora que están empezando a gatear los dos me está empezando a complicar un poco la situación porque no me dan los brazos. Se dio que si no fuera porque está Marcos acá que hace magia entre su trabajo y el cumplir el rol de padre a la par conmigo, no sabría cómo hacer. No, y ahora cuando empiecen a caminar tu vida va a cambiar aún más. Así que prepárate, te lo digo por experiencia. Bueno. Claro. Pero bueno, me mencionaste a Marcos, imagino que para él también debe haber sido algo increíble, ¿no? Lo que está viviendo ahora como papá de los chicos. Sí, la verdad que sí. Aparte, no porque sea mi marido, pero está cumpliendo el rol de padre a la par mía. O sea, lo único que no hace es dar de mamá porque no puede, sino también lo haría. Y si no fuera por la ayuda que él me da diaria y nada, y a su vez trabaja, pero amo verlo compartir el crecimiento de los bebés y creo que en ese sentido somos muy privilegiados porque son pocas las personas que pueden trabajar en casa y ver crecer a sus hijos. La gran mayoría tienen que salir a trabajar, que es una realidad de hoy. Y bueno, nosotros tenemos esa suerte de poder criarlos juntos. Bien, bien. ¿Cómo va el tema de la agencia de representación de jugadores? Que hace poquito salió a la cancha, ¿no? Sí, salió hace poco a nivel personal, digamos, de forma individual. Él trabajó durante seis años para una agencia europea donde él y otros dos o tres agentes eran los que manejaban todo el mercado, cada uno en un continente. Y a través del gran trabajo que estuvo haciendo él y por supuesto de la confianza que fue adquiriendo a lo largo de estos años, se animó a lanzarse solo y fue lo que salió ahora en internet hace poquito. Así que está full intentando hacer lo más que puede con el poco tiempo que le dejan los bebés. Pero bueno, es una etapa que ya va a pasar y va a volver toda la normalidad. Muy bien, muy bien. Ya estamos charlando con Yael Castiglione. ¿Qué le podemos contar de Yael? No, ya nos ha dicho casi todo y la hemos visto jugar y la hemos visto dejar muchas cosas por la selección y por llevar a las Panteras a los Juegos Olímpicos con ese grupo increíble que conducía ella con el resto de las chicas. ¿Es fuerte ver de lejos a las Panteras cuando juegan? ¿Cuando podés las ves? ¿Se hizo en contacto, imagino, con varias de las chicas? Sí, sigo en contacto con algunas de las chicas. Sigo en contacto con Juli, sigo en contacto con Clarice. Bueno, hay algunas que ya no están. Bueno, con Valentina Galeano tengo contacto. No sé si me... Fue raro más que fuerte el primer año verlas desde afuera cuando jugaron el Grand Prix allá en Neuquén. Se la fui a ver, entre paréntesis. No sé cómo decirlo para que no suene mal. No me moría de ganas de estar ahí adentro. Yo soy una convencida de que cuando alguien deja todo y disfruta al máximo un momento de la vida por más que dure lo que dure, cuando uno se retira y se hace un costado no siente la necesidad de volver. Uno decía, no, de los Juegos Olímpicos cuando se apaga la llama, la depresión, de los Juegos Olímpicos. Y yo decía, oh, la pucha, decía yo, la que me espera. Y vos sabés que yo lo disfruté tanto y tanto, pero tanto era cada vez que podía hacer algo, entrenaba full, jugaba full, que terminó y yo me fui feliz de esos Juegos Olímpicos. y esto me pasó lo mismo cuando vi a las panteras como una espectadora. Me pasó eso, que pude disfrutar de ver al equipo desde otro lugar sabiendo que nada, que en algún momento lo ocupé y que di lo mejor de mí. Bien, bien. Ya, la verdad que tenía ganas particularmente de repasar este momento porque nosotros la verdad que ya estamos en nuestra decimoquinta temporada y hemos generado tanta relación con muchos de los atletas que son generacionales a nosotros y cuando por diferentes razones o en tu caso que te has alejado del deporte pero que estás viviendo una gran etapa en tu vida la verdad queríamos repasarlo, queríamos saber cómo la estabas viviendo, también cómo estabas atravesando esa etapa que ya la atravesaste de haber dejado atrás algo que fue tanto parte de tu vida como el volei durante tanto tiempo pero la verdad que nos pone muy felices verte así verlo junto a Marcos disfrutar de los Messi y que les podamos contar a la gente que hay un después después de ser exitoso en una carrera después de habiéndolo dejado todo y disfrutar de esta nueva etapa así que la verdad ha sido un placer volver a charlar contigo después de de bastante tiempo y por supuesto el placer de hacerlo y de verte en este gran momento de tu vida no, el placer fue mío y dejame que aproveche para agradecerles a ustedes no solo por que siempre están apoyando al deporte amateo siempre y hacen un esfuerzo enorme para ir a los torneos y estar ahí presentes hace dos o tres días estaba mirando acá en un canal que se llama Sport TV que es como el TIC de Argentina que hacían notas a atletas que ganaron medallas y copas hace años décadas y yo decía Marcos hay algo que realmente valoro y admiro de este país es que no importa cuántos años hayan pasado un logro deportivo que el atleta nunca muere o sea nunca deja de ser lo que fue en este momento y para mí el llamado de ustedes hoy es un poco eso tal vez no tenemos ninguna medalla colgando pero para lo que significó para el deporte argentino sobre todo para el golezo femenino nuestra clasificación es un logro que no debe morir ni quedar en el olvido así que les quiero agradecer mucho por el contacto y ojalá que haya más periodistas como ustedes en el país ya mil gracias por el cumplido en el caso de que te volvamos a ver en algún momento a la cancha estaremos prendidos y si no nos mantendremos en contacto para ver cómo crecen esas preciosuras y que nos cuente la próxima cómo es la vida ya con los chicos caminando intentando que puedan parar un minuto cosa que ya seguramente no hacen pero que cuando empiecen a caminar va a ser peor mil gracias de nuevo y un abrazo gigante para vos para marcus y para los para los peques muchas gracias a ustedes un beso enorme y que tengan un excelente año aprenda Sonder es imaginada diseñada y confeccionada en nuestro país no es importada es importante Sonder vestimos el juego un beso y un beso